This is it, the apocalypse Oh, I'm making more I feel that in my palm Eh, toma Ah, ya lo agarraste Ah, no, acá está el Chewinky Ah, no, te arruino Mira, pues voy a lootear a algo porque necesito todas las paradas A ver donde queda uno para que no se confíe Ese tipo no va a ser grosso que yo Ah, el fuerte por lootear es el que mató Kraken Hay que ir, vamos, vamos ¿Dónde lo mataste, Kraken? Ah, por la... por la verja Si va derecho saliendo de... Mira, vamos, uno conmigo, no, no, uno solo conmigo Al izquierda Es al que correteamos, man Si, lo veo, lo veo ¿Dónde está? Ahora empezó a correr de vuelta el marica Presenta ¿Se mató? Lo maté, lo maté, lo maté Lo mataste, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto ¡Opa, le hice en la cabeza, amigo! ¡Claro! ¡Vamos a amarrarlo, vamos a amarrarlo! Uff, sí, 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 amarrarlo, güey Llévenselo a la... Llévenselo a la... Ah, se mató, claro Se mató Déjenme, déjenme agarrar armas No sean gachos Zombie, zombie Cuidado, madre ¿Cómo te mataste? ¿Cómo te mataste? ¿No se murió? ¿No se murió? ¿No se murió? Que se mató el tipo Que el tipo se mató Ehh, hay... Guau, un baño, Bucal, Salinas No jugamos a Chus, no se... Bala, espera que no voy a seguir a lo rápido porque lo hice de gente, voy a hacer un p... Ya, ya voy entrando yo Yo siento, yo siento... Ya no, viene batando porque últimamente no estamos muchas veces ahí Yo después regreso a H1Z1 Yo siento que estoy jugando... ¡Ah! Son las 11 de la noche No, en realidad creo que me voy a botar Una partida, una partida, no una partida Ah, pero acá andas a ver cuánto demora Una partida nomás No, no prometo nada, no me voy a ir Acuérdate que alguna hora tienes que quitarlo ¿Ya están adentro? Voy a meri... voy a morir ¿Eh? Voy a morir Los baños, ya saco los baños Sí, sí ¿Y Ale? Acá estoy Uy, me maté, me van a matar, me van a matar Cachel, está cerrado, Cachel, está cerrado ¿En serio? ¿En serio? ¡Ale, tú no lootees! ¡Ale, tú quédate por... ¡Uff! Puché los balazos para atrás, güey ¿Lo mataron, Wallace? Dime que no Yo quiero ser... Sí, van a matar, van a matar Mátalo, güey Estoy disparado, estoy disparado Nada Nada Mira, por no hacerme caso te van a matar, güey Te dije que revisa a Raúl Sí, pero casi lo mato ¿Pero dónde estás corriendo? ¡Ah! Lo maté, lo maté, lo maté, pero hay otro, hay otro ¿Dónde lo mataste? Yo sé cerca Afuera de las barracas, hay uno adentro en la barraca Necesito vendármeme, porque me va a morir Vente, vente, vente ¿Dónde lo mataste? Es la palabra que me dio Traes vendas, hay uno adentro de la barraca, men Para, para que todo el mundo hable y no se escuche Que tengo salina allá para que me ponga ¿Dónde estás? Aquí afuera, aquí afuera del muro Hay uno adentro ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí! Maté a dos, maté a dos, maté a dos ¡Buena, buena! Soy, sí, sí, te dije que... ¡No, espera! Vendame, 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 vendame Vendame Yo te cubro, yo te cubro No, no, es que me dejaron todo ruido ¿Eras tú, ah? Uf, guala, guala, buenísimo No, yo estoy dejando en el boto Te iba a decir que había uno, pero... Hay otro, hay otro allá en la barraca, eh Vale, tú tienes bala de acá, 74 Sale, dale, que te pongo la salina Toma, tira ahí la venga Si no querés botarle... Mata, mata al zombi Viene un zombi No tengo armas, las tengo que agarrar No, no, espera, espera, espera que termine Sí, guala, sí iba... Te pensé que te iba a matar, güey, porque estaba viendo el tipo Ah, la dirección del suelo No, 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 no No, pero... Pero que no subía Buenísima, guala Buenísima No, para, 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 para Ahí La bendita La bendita Hay que matar al que está allá en la... En la... La bendita Este tipo ha ocurrido, pero vamos para ahora aida Pero pues la tiré al piso Maldita mierda Ahí les dije que no se la pusieron acá Ahí está lo pasamos, guala Ahí está lo pasamos, guala Estoy fracturado, man Uff 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 Puta, guala, casa, 34 ¿Dónde están, bro? No hay nada, no hay nada Tenemos que ir a la barra acá, allá abajo Mmm, esa es la más controlada, guala Sí A la ventana de la cárcel Uy, yo no tengo Es que no puedo... Necesito agarrar esta mochila, eh ¿Tiene SKS? Ya tengo a salina de nuevo ¿Tiene SKS? Yo la quiero Yo la traigo ahí en la espalda, man Uff, ahorita me la vas en la espalda Ya, pero ya, ya, con uno me bastó Ya me la paga, guala Necesito agarrar esa mochila, men Agárrala, agárrala, tú dale Yo te doy el culo No me deja Sácala, tienes que sacarla, mira Yo te la saco Pero apúrate, Wallace Ale, que tú tienes H&M Sí Ih, papá, SKS, tírala, guala Tírala, tírala, probó Encontré un cargador con... Con 13 balos A la puta madre, ahora no me deja agarrar nada Tírala, Wallace El H no se está... Aca sabe el otro, el otro debe estar acá escondido No, no era ese, güey Vamo, vamo, vamo Ah, lo mataron, ese, ese, ese ¿Pero dónde van? ¿Pero dónde van? ¡Ay! 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 Me mataron Está dentro de la barraca, está dentro de la barraca ¡Ah, madre, güey! Me hicieron mierda ¡Ah, madre, güey! ¡El arco, el arco! ¡Vamos, caballero! ¡Vamos, vamos! Está dentro de la barraca ¡Ah, ya voy! ¡Ya voy! ¿Están? ¡No lo veo! ¡Ve, vale! Y me mataron, me mataron Bueno, pero, bueno, se los dos hiciste mierda, güey A este, a este se va a morir porque le vacié todo el cargador Tiene AKM yo, güey ¡No lo veo! ¡Oh, la oficina! ¡Ya voy! ¡Hasta esta, la oreja! annullg часто self Me mataron y fort Ya las Gracias por ver el video.